Al menos siete civiles murieron el pasado lunes después de que un avión de transporte estadounidense que había despegado de la base aérea de Bakram, cerca de Kabul, se estrellase por causas desconocidas. Aunque los talibanes reivindicaron en un primer momento el derribo del aparato, la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad en Afganistán ha descartado actividad insurgente en la zona donde se estrelló la aeronave. Las imágenes, obtenidas por un videoaficionado, no muestran ninguna explosión durante la maniobra de despegue ni ningún impacto en la aeronave, por lo que todo apunta a que el aparato entró en pérdida por un fallo de potencia originados por causas que aún se desconocen. Gracias por ver el video.